Hola, soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a trabajar con un material llamado capiz que se extrae de los moluscos que abundan en las islas de las Filipinas. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de este collar son los siguientes. Capiz Donut de 25 milímetros 31 unidades, cadena de aluminio 44 centímetros, broche lobster 1 unidad, herraje topo flor 1 par, argolla de 3 milímetros en golfing 2 unidades, argolla de 5 milímetros en golfing 2 unidades y mariposas 2 unidades. Bueno, para comenzar quiero informarles que el capiz tiene unas cualidades muy importantes de resaltar, que es un material liviano que permite trabajar tanto en bisutería como en productos para la decoración. Se pueden hacer lámparas, se pueden decorar candelabros, lo pueden utilizar en lo que ustedes deseen. Nosotros lo vamos a utilizar elaborando un maxi collar, ya que ellos se encuentran muy de moda por estos momentos, y con la consigna que tiene Variedades Carol para sus suscriptores, rápido y fácil desde su casa. Hoy vamos a mostrar tres tipos de collares. Este es el que tenía exhibido al inicio del tutorial. Entonces aquí les voy a mostrar. Este lo vamos a hacer sin perforar el capiz. Aquí tenemos otro, un poquito más exótico, combinado con herrajes dorados. Y también tenemos este que es en triángulo. Aquí lo dejé así para que ustedes vean cómo lo vamos a terminar ahora. Entonces también vamos a mostrar que el capiz se puede utilizar sin hacerle ninguna perforación, o también lo podemos abrir utilizando un motor tool, un bid smith, como ustedes lo quieran identificar en la página. Tomo una cadena de aluminio y es muy fácil de trabajar, puesto que el metal es blando. Entonces con un poco de presión podemos abrir y lo que vamos a hacer es empezar a enganchar de esta manera. Aquí y lo meto acá. Este collar máximo me demora hacerlo tres minutos. No me demora más. Y empiezo a trabajar. Esto es lo que vamos a hacer. Levanto en sentido contrario y engancho. No las coloco acá, sino encima, para que ellas no se me muevan, no se me vayan a girar. Tengo que tener mucho cuidado de que las arbollas queden bien cerradas, ya que el capiz es delgado y se puede salir por las ranuras y se puede desbaratar el collar. Es un collar muy tierno, muy delicado, no pesa nada. Entonces abro y tomo el capiz. Y así voy a formar un collarcito. El collar va del largo que ustedes decidan para el cuello. Bueno, aquí ya coloqué las trece argollitas. Recuerden que cuando vayan a colocarlas, siempre montan así, porque si las colocan así a la hora de voltear, no se puede. Utilice esta cadena que es larguita, para que facilite el enganche de los dos aros. Ahora voy a colocar siete eslabones a cada lado. De esta manera. Entonces aquí coloco un pedazo de cadena. Cierro bien. Recuerden siempre cerrar bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí abro. Retiro el sobrante. Y aquí mismo voy a meter el broche. Para ahorrar una argolla y entre menos añadido se vea el collar mejor. Si esto sucede, que ustedes no pueden entrar el broche, lo que vamos a hacer es utilizar el motor tool un poquito. De esta manera. Y ensayamos. Listo. Aquí ya estuvo. Y ahora sí, cerramos. Si yo le hubiera colocado esas argollas pequeñas, no me va a dar el efecto que yo quiero cuando ustedes vean al final. Tres, seis, siete. Aquí. Y cierro. ¿Qué es lo que yo quería hacer? Evitar meterle tantas cosas al collar. El capiz también es muy moderno porque estamos con figuras minimalistas. Trabajamos las figuras geométricas como son los círculos, los triángulos y los rectángulos. Entonces este broche es casi como imperceptible. O sea, no tiene añadiduras. Entonces eso es lo que hace ver bonito el collar. Ahora vamos a unir cuatro capiz donuts. Se llama esta porque son redonditas. Las vamos a unir con cadena. Entonces abrimos. Recuerden siempre que para abrir las argollas es muy importante no dañarlas. Y las posiciones son así. Con esta mano me voy hacia abajo y con la otra hacia arriba y retiro. Vuelvo y les recuerdo, por favor, cuando elaboren este collar, lo que tienen que hacer es montarlas. Así. No puede ser así porque él no deja girar. Entonces coloco una y luego la otra. Así. Y cierro. Vamos a unir cuatro. Como les dije, íbamos a enganchar cuatro capiz donuts. Una, dos, tres, cuatro. Entonces en la mitad del collar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como son trece, en la séptima voy a colocar esta parte. Siguiente. Tengo ya tres. Porque me voy mermando una pieza. Tengo la argollita aquí y me voy acá. Cierro. Luego coloco dos. Para las personas que ven este canal y tienen este arte como negocio, este tipo de accesorios es muy recomendable por la rapidez con que se elabora y por el costo del producto. Adicional, es un material que se ajusta a las necesidades de la moda en este momento, puesto que maneja figuras geométricas. Y lo podemos trabajar en aretes, en pulseras, en cinturones, en todo lo que ustedes crean, hasta para decorar ropa también sirve. Bueno, y ya lo hemos terminado. Este collar es precioso, mírenlo. Y es muy fácil de hacer. Solo está en tener creatividad y muy buen gusto a la hora de decorarlo. Esta es una manera. Ahora quiero enseñarles a manejar el motor tool para perforar el capiz. Vamos a hacer unos aretes. Entonces quiero explicarles cómo se hace. A veces ellos vienen más delgaditos en una parte que en otra. Entonces aquí he tomado dos similares. Lo que hago es, prendo el motor tool a una vez... Ah, bueno, voy a explicarles aquí. Aunque nosotros tenemos en el canal un tutorial de cómo manejarlo. Pero les quiero dar como un pequeño recorderiz de lo que se hace. Viene en la caja, vienen unas pinzitas. Entonces yo tomo una delgada, la introduzco y con este aparato presiono aquí para poderlo cerrar. Hasta el fondo. Y aprieto bien para que no se me esté moviendo la agujita. Aquí se prende. Listo. Entonces lo prendo a suave velocidad para marcar un punto. En toda la mitad de esta distancia que son como 6 milímetros. Aquí vamos a marcar. Cuando ya he marcado, subo un poco la velocidad. Y coloco no encima porque puedo astillar la pieza de lado. Y voy girando. Voy haciendo una especie de camita para luego entrar a... ¿Sí ven que lo hago siempre de ladito así? Y ahora empiezo a hacer este movimiento muy suave. Me voy hacia el otro lado. Tengo una base, ustedes la ven aquí. Para no hacerle mucha presión a la pieza. Hago el mismo movimiento y pase. Ahora tengo que calcular que el huequito se preste para que me quepa la argolla. Entonces voy a hacer un poquito... Con este movimiento voy agrandando el aro. Creo que ya es suficiente. Bueno, aquí ya tengo perforadas las dos donuts. Entonces vamos a abrir argollas. Vamos a colocar una mediana. Porque las pequeñas no me van a dar margen de que la argolla se mueva. Y un arete se ve lindo cuando tiene movimiento. Cerramos cuidando de que siempre queden bien cerradas las argollas. Ahora lo que voy a hacer es a tomar una más pequeña. ¿Por qué tan pequeña? Para que no se note la conexión entre esta que tengo aquí. Y el arete. La base del arete, perdón. Y cerramos. Acá atrás está un poco abierto. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar. Colocamos la mariposa. Y hacemos lo mismo con el otro. Igual los aretes no demoran nada en hacer. Creo que en el día podríamos hacer muchos collares de esto. Y va a ser un accesorio muy, muy deseado. Por las fanáticas de la moda. Aquí quiero como hacer un poquito más de énfasis en la perforación del capiz. Algunas piezas vienen más delgadas. Otras vienen más gruesas. Lo que hice fue como intercalar una gruesa, una delgada, una gruesa, una delgada. Para que este collar quedara así. Tomé el plateado que también es muy lindo por los tonos que da el capiz. ¿Si lo ven? Ahora. Lo podemos dejar sencillo. Y le abrimos perforaciones. A ambos lados. Utilice el mismo tipo de cadena. Utilice también aquí el mismo tipo de enganche. Y ahora voy a abrir aquí el huequito. Para poder conectar aquí y hacerle como un adorno adicional. Aquí ya había empezado. Pero yo que quiero que ustedes más que todos se enfoquen. Es como hago para que el hueco quede más grande. Hago este movimiento de arriba hacia abajo. Y hago presión también hacia los lados. Y ahora van a ver ustedes lo que pasa. Estuvo. Luego tomo la argolla. Y conecto. Las dos piezas. Cuando ustedes abran los huequitos deben cuidar de que no quede tan preciso. Para que el eslabón se pueda mover fácil. Porque si no se pueden partir las piezas. Ahora muestro poquito acá también. Para que eso no nos vaya a pasar. Miren esta belleza de collar con triángulos. Ahora vamos a enseñarles otro modelo. Con este accesorio. El procedimiento en el collar fue el mismo. Solo que entran también a formar parte de los herrajes. También se ve muy bonito. Y acá abajo van a ver los cuadrados. Otra figura que les comenté que venía. Lo perforé en las cuatro puntas. Y este en tres partes para formar esta figura. Pero como se ve que le falta fuerza al dije. Porque este es un dije formado para este collar. Lo que voy a hacer es tomar un herraje. Y le voy a aplicar el pegante stone. Perdón. Lo vamos a repartir. Y yo intenté pegarlo bien al centro. Pero no se ve bonito. Porque su obra se ve como... No se ve como muy fino. Lo que hice fue colocarlo al borde. Y que acá abajo se vea el pedazo del capiz. Me parece que se ve más bonito así. Si yo lo coloco así no se va a ver bonito. Se ve más bonito como... Que venga un poquito en caída. Lo mismo voy a hacer acá. Le voy a colocar el pegante. Con este esperamos que se seque. Porque este no tiene instante como el adoro. Pero le hace más camita al... Al herraje. Así. Entonces, como ustedes ven... Se ve lindo. Bueno, y en un solo tutorial... Hemos aprendido a hacer... Tres modelos diferentes de collar... Con la consigna rápido y fácil desde su casa... A un precio muy cómodo para ustedes. Espero que haya sido de todo su agrado. Recuerden... Espero sus comentarios... Espero sus likes... Sus recomendaciones... Sus sugerencias... Y accesorios que ustedes deseen ver... O que quieran aprender en nuestro canal. Me encantó haber estado con ustedes en este tutorial. Espero que les haya gustado. Recuerden... Todos nuestros productos... Los pueden encontrar en nuestra página... www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad. Adiós. 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 Gracias.